Hemos venido aquí al Colegio Preuniversitario General San Martín a hacer entrega de unos fondos que están insertos en el programa de crédito fiscal para financiar un proyecto educativo que fue aquí iniciativa de todo el equipo docente. El colegio viene trabajando sobre presentaciones de proyectos a nivel nacional que es el INET. Nosotros tenemos dos carreras técnicas en la cual una es maestro mayor de obra por la cual se canalizó este proyecto. Nosotros entramos a competir a nivel nacional en los proyectos presentados por todas las escuelas técnicas. Hubo creo que son 576 o 586 escuelas de todo el país que se presentaron. Nosotros salimos en el puesto número 22 porque hacen una valoración, el INET, de los proyectos, de las características de los proyectos. Y consiste en que las empresas que así lo desean pueden destinar parte de los recursos financieros con lo que deben cumplir sus obligaciones tributarias a estos proyectos calificados o aprobados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Va destinado en principio a un aula con todo su equipamiento, que son computadoras, con características muy buenas, con una pizarra interactiva, con equipamiento de internet, wifi, escritorio, bueno, todo un aula enorme que vamos a instalar acá en el colegio y a partir de ahí vamos a dar capacitaciones sobre vivienda sustentable, vivienda amigable del medio ambiente, que es el proyecto que nosotros tenemos, en la cual van a participar los miembros del colegio, tanto alumnos como profesores, y también gente que tenga que ver con la actividad de la construcción a nivel provincia. Gracias. 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 Gracias.